¡Oye! ¡Ay, he visto gallo en la gallera que nunca pierde una jugada! ¡He visto gallo en la gallera que nunca pierde una jugada! ¡Que se describe de cual manera, pero que nunca pierde tu playa! ¡Como le pasó Emiliano, que hace tiempo no tocaba! ¡Como le pasó Emiliano, que hace tiempo no tocaba! ¡Y todavía se ha retirado, por poco tiempo en la montaña! ¡Y todavía se ha retirado, por poco tiempo en la montaña! ¡Oye! 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 ¡Terminamos a la y 45! ¡Ustedes se han ganado 15 minutos más! ¡De veras que sí, de veras que sí! ¡Yo no! ¡Ya terminamos a la y 45! ¡2 y 45 terminamos! ¡Hoy vamos a terminar a las 3! ¿Ok? ¡Dicen! ¡Oye! 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 Emilia Dito así le decían Yo no me explico tu retirada Emilia Dito así le decían Yo no me explico tu retirada Era que estaba en la montaña Haciendo besos pa' carmentir Que a pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar Que a pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar Habrá salido muy contento Con casa de parradear Habrá salido muy contento Con casa de parradear Bebamos whisky Whisky, whisky, whisky ¡Salud, Montería! ¡Gañaco! ¡No! 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 Muchísimas gracias